Luego de que me saliera puro troll en las partidas, tomé la decisión de empezar a grabar todas las partidas que juegue, esto con el fin de traer contenido a la nueva serie que estoy iniciando a partir de este vídeo, y la serie se llama Cazando Trolls. Como main jungla yo ya había mostrado mi pick y el rol que voy a ejercer en esta partida, por supuesto a los randogs de mi equipo chupándole un huevo que vaya jungla, llega mi pana el multirol a ponerse jungla porque a huevo ese es su rol y nadie se lo quita, pero no se preocupen pibes, tenemos al granger con inspirar que nos va a acarrear la partida, mínimo la vexana se cambió el verganza pero es que el granger iba a modo serio con ese hechizo bro. Literalmente don chingo, haciendo acto de presencia, yo estando ya que me llevaba la verga por las derrotas decido sacarme a Jin y probarlo con parpadeo, encima con el desgraciado bug de mierda del marcador y los iconos de mis aliados, gracias Muntun, cada actualización más buggeada que la otra, impresionante. A la top 86 Lilia no le bastó con dar la primera sangre, sino que como premio por todas las carreadas que le doy, no le bastó con regalar las nalgas una vez, sino dos veces para cumplir perfectamente su papel de duo mochila. Y luego preguntan por qué uno es bachista. Por razones que mi cerebro lleno de tops con 99.99% de winrate no es capaz de entender, llegan las novias del héroe más nerfeado a hacerme una triple ensartada de pilín. Yo todo un conche sumar en forma de venganza me llevo el elemento más débil con mi ulti para así por fin llevarme mi primera kill. Luego de que el Harley me diera una ayudita con el show, me dispongo a sacarle unas cuantas placas de oro a su torre. Bien envergado al patas nerfeadas traía su huevo izquierdo para llevarse mi kill, pero lo que no sabían es que a mi me encanta el huevo. Pero también teníamos al glande y el prepucio haciendo duo para que le den otro nerf al pobre show. Yo que aprendí jugadas top globales gracias a los vídeos de Arashi Dios, no fui detrás de la kill y me quedé a tirar la torre, ya que recuerden amigos, mejor tirar torres porque las kills son para los perdedores. Para nada hambriento, en vez de guardar el parpadeo me lo gasto para asegurar ultis con Jin. No mames, esta cosa está bien rota con parpadeo. Desesperado por carrear a mi equipo, llegó un momento de la partida en donde saqué el modo Diablo. No les digo en qué minuto porque no veo una chota, pero los dejo con una de las jugadas más satisfactorias que verán en sus vidas. Observe. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Nunca haré un TikTok! ¡Nunca! ¡Prefiero que venga Biden si los compra todos vivos! Ya dejándome de mamadas, mi equipo como siempre tragando riata, dejándome solo en uno contra todos. Esto se veía muy mal, ya que nos podían rebontar. Yo como todo un semental me aviento como gorda en tobogán y que sea lo que el señor quiera. Para mi suerte, el saber está bien pendejo y salgo en modo SOSEC. Repetir muchas veces la palabra SOSEC para saber qué significa. ¡Mírame Facebook! ¡Soy Fabily Friely! De todas maneras casi me quedo bien tieso, pero como todo me importa un carajo, no puede faltar el típico vaqueo insano. No me preguntes cómo, pero el show estaba hiperfediado, ya va siendo hora del nerf. Tuve que jugármela bastante buscando la milla para quitarle bastante daño al equipo enemigo. Ya lo demás se hacía solo. Logramos acabar con casi todos los del equipo enemigo. Por supuesto, llevándome una triple kill. E iba directo por mi tercer miniac en esta partida, pero para mi mala suerte, el gordito todavía seguía poniendo resistencia. Ya está perdida, viejo. ¿Qué tanto le mueves? Como sea, terminamos ganando la partida. Y por supuesto, con un merecido MVP. ¡Suchas a toda tu p*** padre don pendejo y el otro retrasado que no me dejó la jungla! Como sea, no olvides seguirme, reaccionar, compartir y comentar. ¡Nos vemos en el siguiente Cazando Trolls!